Música Clásico como un tira boca a jarro Estoy encerrado en mi cuarto y en mi mismo Me están pasando los peores momentos por mis ojos Así que por si acaso los cierro y me he agotado del tic-nac Del casi hoy, yo ni caso Ellas nos ven en directo y quieren vestir de blanco Pero los anillos para gasol Ahora soy yo y nadie más Pero quien me pone bozal Sea que un animal soy yo Me creo capaz de hacer arder a medio panorama Hacer de tus palabras sinceras Una mentira incómoda, acomodada Voy dando caladas al tiempo Y por más que corre el cabrón no se cansa Y para, en mis cascos suena lo mejor Porque dictamina el ritmo de las pulsaciones de mi corazón No le doy razón al facha, juego sin presión Y sin ambición por plata, es un golpe a tu favor Maldito payaso, y es que tu novia tiene lo mismo que tú Un atraso, rebos son flows guapos y ya Copio el estilo de mis colegas Pero tú no sabes ni copiar Estás en extinción como el cristal, yo Estoy aquí, se olvide y me pucha Acabo yo un tonto, no les dejo vivo Este es mi sino, sexino Veamos lo que me atraco Voy chapando bocas con la polla y con el estilo Estoy aquí, se olvide y me pinta Acabo yo un tonto, no les dejo vivo Este es mi sino, sexino Dejemos lo que me atractivo Voy chapando bocas con la polla y con el estilo Y así es No conoces en persona ni a la mitad del top de tu myspace Hablas de conocer a gente y no has visto ni su face Sufren de anomalías, las mías no las tiene ni el rey Me pongo el cuello para arriba como cantona No cantona, más bien voceo, tofeo No pretendo enamorar, no sé de solfeo Pero las meto del tirón y es cuando me quieren follar Yo no valgo, no me entiendes Y a nosotros nos da lo mismo si vendes Los mejores polvos que echas son sobre un CD Puto me que trece, anímate a no animarte A escribir sobre papeles son fakes Los tumban con un click Bueno como Kubrick con un whisky dick Difícil asumir el fin del juego Esos raperos me los como tan solo Rascándome los huevos Viendo quien cae primero, ole Ya podéis decir que hasta clase hoy sin asistir al cole Les veo fumando polen y es bueno, ¿el qué? Pues el no ver que ayer Era preferible morirse a rendirse por puro placer Estoy aquí, si olviden de pinta Acabo yo un quito, no les dejo primo Este es mi sino, sé si no Dejemos lo que era práctico Voy chapando bocas con la polla y con estilo Estoy aquí, si el DJ me pincha Acabo yo un quito, no les dejo primo Este es mi sino, sé si no Dejémoslo en atractivo Voy chapando bocas con la polla y con estilo